Buenas tardes, ya estamos de nuevo con usted en la segunda edición de Otro Día. Le tenemos la información más importante de México y el mundo. ¡Comenzamos! Nacionales Rechazan Maynes declinar por Sochi. A la invitación que hiciera Claudio X. González y Alejandro Alito para que el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano se baje de la contienda para apoyar a la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México. El emesista Jorge Maynes responde en su cuenta de X. Percibo una ligera desesperación de la alianza PRI y PAN. ¿Ya les habrán informado que quedarán en tercer lugar? Les repito, si lo importante es que no gane Morena, su declinación es bienvenida con una condición. Que Alito y Marco renuncien. También a sus pluris. Plagiaron y drogaron a obispo. Luego de tres días desaparecido, hallaron a Monseñor Salvador Rangel, quien había sido víctima de un secuestro exprés cuando iba de Morelos a Chilpancingo Guerrero, donde es prelado emérito. Salvador Rangel habría dicho en semanas pasadas que estaba sentenciado por haber encabezado los esfuerzos de pacificación en el Estado soriño. Narcofinanciamiento es engaño. Obrador Acusa presidente de la República a la oposición de querer vincularlo con grupos delictivos, señalando que se trata de vulgaridades lamentables. El licenciado Núñez Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor la bastida. Lo mismo. Pero más, sin ninguna prueba. Internacional Admite AstraZeneca trombosis por vacuna. El laboratorio farmacéutico reconoció por primera vez frente a un tribunal de justicia de Gran Bretaña que su dosis contra el COVID-19 ocasiona en casos excepcionales coágulos de sangre que podrían derivar en muerte. Las víctimas creyentes podrían alcanzar un acuerdo con la empresa por 100 millones de libros. Viral ¿Jugaste alguna vez a descubrir formas y figuras en las nubes, como si el cielo fuera un teatro armado por el viento? Pues el telescopio espacial James Webb en su exploración cósmica descubrió la nebulosa cabeza de caballo integrada por nubes de gas fría y oscuras situada a 1500 años luz de la Tierra. Agradecemos su preferencia al programa Otro Día. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Nos estamos viendo mañana en punto de las 2 y 5 de la tarde con más información.